Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una litona que vive en México y bienvenidos a este video sorpresa, sí, porque normalmente yo no subo videos los lunes, lo hago solamente de vez en cuando porque pues se me da, no sé, por alguna razón y esta vez la razón es que esta semana, en esta última, bueno, así digamos que última semana del mes de junio, mi mamá cumpleaños y todavía no había hecho videos por su cumpleaños, o sea, como más videos, digamos así, en la semana cuando ella cumple años, lo hice el año pasado por el cumpleaños, bueno, lo que hubiera sido el cumpleaños de mi papá que pues ya no está en este plano terrenal y también en la semana del aniversario de mi boda, este año lo hice en mi cumpleaños y ya lo había hecho también, así que dije, bueno, ya toca digamos que hacerlo en la semana cuando mi mamá cumple años, cumple años en unos días y aparte el día de hoy, justo el día de hoy, en Lituania es un día festivo que se llama Jónines, así que si les gustaría saber qué es esto, qué festividad es, pues quédense a ver este video. Bueno, nada, primero que nada, no sé cuántos videos voy a ser capaz, digamos así, de subirles, no sé si tres o cuatro, como lo hice en mayo, en mi semana, digamos así, de cumpleaños, este es el primer video, todavía no tengo como más ideas, digamos así, pero bueno, ya llegarán, digamos así, como grabo con tiempo, pues tengo tiempo, valga la redundancia, para ideas, luego ustedes también me dan ideas y pues nada, como les acabo de decir en la introducción, el día de hoy, el 24 de junio, es un día festivo en Lituania, uno de los días festivos que hay en el año y se llama Jónines o Jónines, no importa dónde pongan el acento, es la misma palabra, creo que gramaticalmente debería de ser Jónines, también se conoce como Razos o Razos, tenemos varios nombres para la festividad y es una festividad, digamos que importante, al menos de verano, no es que sea más importante que, por ejemplo, la Navidad, pero sí es importante en la cultura lituana y es básicamente para recibir, por así decirlo, el solsticio de verano, lo mismo como digamos que tenemos o sería lo mismo en invierno, entre la noche buena y la Navidad, que sería el solsticio de invierno, y pues en Lituania, como Lituania está, digamos que pues es un país nórdico, está como más al norte, por así decirlo, no es como aquí en México, al menos en la Ciudad de México, hay mucha diferencia entre el día y la noche, o bueno, el largo, digamos así, del día y la noche entre verano e invierno y bueno, se supone que del día 23 al 24, esa noche es la más corta del año y pues el día más largo y en invierno sería al revés, como les digo, entre la noche buena y la Navidad, digamos así, y es una festividad muy antigua, digamos así, estuve leyendo que el primer dato escrito, se sabe que se festejaba antes, o sea, mucho antes, digamos así, pero bueno, obviamente no toda la gente lo anotaba, digamos así, fue mencionado en el siglo XIV, 1372, si no lo recuerdo mal, y Lituania es el último país en Europa en aceptar la nueva religión que en ese entonces era el cristianismo, de hecho ya tengo un video sobre la religión de Lituania, por si desean verlo, lo grabé hace mucho, ya, o sea, si no lo vieron, pues sepan que está en el canal, fue el año pasado creo, y entonces nos convertimos en cristianismo años después, digamos así, en 1389, entonces se entiende, se sabe que es una festividad báltica muy antigua, digamos así, obviamente no se puede saber, porque pues no hay datos escritos como exactamente se llamaba antes, digamos así, este, antes pues de ese dato escrito, y quiero pensar que tampoco mencionan ahí el nombre, digamos así, pero este, se sabe que existía, se sabe que había pues ciertas tradiciones, digamos así, y este, y los nombres que tiene, digamos que ahora son pues más o menos del siglo XIX, por así decirlo, esas variaciones que tenemos, digamos así, en la ley, el nombre es Yonines, o Yonines, de hecho desde el año 2003, esta festividad, o este día, es un día festivo, digamos así, valga la redundancia, ¿no? Este, en el sentido de que es un día libre, antes no lo era, hace 20 años no era un día libre, la gente pues sí festejaba, digamos así, ese día, pero pues al día siguiente, el 24, tenía que ir a trabajar, ¿no? Obviamente, si te toca trabajar, porque pues así es tu trabajo, pues vas ese día, ni modo, ¿no? Pero mucha gente, la mayoría de las personas, este, que trabajan, no sé, en las escuelas, instituciones de gobierno, este, alguna cuestión así, o sea, obviamente ese día no, no trabajan, tiendas, por ejemplo, si trabajan, o no sé, alguna, o algún otro puesto, digamos, de trabajo, pues obviamente a alguien le toca trabajar. Entonces, este, sí, digamos que desde hace 20 años ya es un día libre para quienes pues quieran festejar, y pues, Yonines, si hablamos del nombre, significa, pues, día de San Juan, digamos así, porque proviene del nombre Yonas, que es Juan en lituano, o Yenena sería Juana, como la versión, o Yone podría ser también la versión femenina de ese nombre, digamos así, y podríamos decir que es el día del santo, de San Juan, o la Santa Juana también, así que, primero que nada, obviamente se, se les felicita, digamos así, a las personas que pues tienen ese nombre, digamos así, pero digo, este nombre de Yonines es relativamente nuevo, por así decirlo, y no sé, como les decía, no se conoce, se desconoce el nombre báltico de la festividad. Razos, o razos, proviene de la palabra raza, que es rocío, el rocío, bueno, también existe en español como nombre, pero rocío, que es el agüita, digamos así, que uno puede ver y sentir en el pasto en la madrugada, digamos así, en el verano. Entonces, este fue una propuesta de una persona, digamos así, en el siglo XIX, digamos así, y hay otros nombres también, hay gente que dice que hay que usar mejor el nombre razos, o razos, que es un nombre como más, más antiguo, digamos así, pero bueno, para que sepan diferentes versiones, variaciones, digamos que de nombre, y pues, ¿de qué se trata? Yo sé que esta festividad se festeja no solamente en Lituania, habrá tradiciones que digamos que, este, que tenemos en común, por así decirlo, y otras que pues serán diferentes. Sé que se festeja, por ejemplo, en Estonia, en Letonia, en Suecia también, el solsticio de verano, básicamente es lo que se festeja, como digo, a la noche más corta, y, este, y qué es lo que se hace, o qué es lo que, qué, qué, en qué es lo que se creía o se hacía antes también, porque hay tradiciones que se mantienen hasta el momento, otras que no necesariamente, digamos así, ojo, no quiere decir que toda la gente lo festeje, yo creo que la Navidad la festeja a más gente, digamos así, pero les comparto por si les toca estar en esas fechas en Lituania, ¿no? Este año, no necesariamente este año, el próximo tal vez, o, no sé, en cinco años. Entonces, este, estuve leyendo que las plantas eran muy importantes, digamos así, en aquel entonces, digamos así, también el agua, la gente trataba de bañarse en la madrugada o en las vísperas de ese día del 24 de junio, como los enfermos, por ejemplo, creían que, este, al bañarse, digamos así, en el río, en el lago, digamos así, porque, bueno, es verano, este, pues se iban a curar, también bañaban a los animales, digamos así, son unas cuantas tradiciones, este, hacían también hogueras y bailaban, hacían como sus ritos, digamos así, con bailes y con cánticos, con canciones, como quieran, como quieran llamarlo. También no solamente la gente, digamos así, o los animales, este, también creían que el agua, pues, esa noche, digamos así, fertilizaba, pues, la tierra, digamos así, y, pues, iba a dar como más frutos, por así decirlo, por eso también las plantas eran importantes, trataban de recolectar plantas en las vísperas o en la madrugada, digamos que de ese día, porque pensaban que, pues, tenían como, no sé, poderes mágicos, por así decirlo, recolectaban, les diré, les pondré igual y en la pantalla, pues, uno que otro nombre que plantas recolectaban y, pues, hasta el momento hay quienes lo hacen, pero más que nada recolectaban plantas amarillas y azules, y hablamos del color, también hierbas medicinales, que, digo, pensaban que, pues, que tenían como más, más poder, por así decirlo, en ese, en las vísperas de esa festividad. Y, pues, hablando de las plantas, hay una planta importante que hasta los días de, o sea, de nuestra vida, digamos así, hasta el siglo XXI, se cree, aunque yo no conozco a nadie, que esa noche, justo esa noche del XXIII al XXIV, es cuando el helecho, les pongo, pues, la foto de la planta, por si no conocen qué es el helecho, es una planta, digamos, bastante común en Lituania, este, da flores justo a medianoche, digamos así, de, de esa festividad y quien, este, sí, al, o sea, la persona que lo encuentre, digamos así, va, pues, a adquirir omnisciencia, creo que se dice en español, o sea, como poderes mágicos, que va a poder leer la mente de la gente, va a entender el lenguaje de los animales o de los pájaros, digamos así, digo, yo en persona no creo, o sea, no creo, no, no conozco a nadie, no sé tampoco cuánta gente crea en esto, que el helecho es una planta que en sí no da flores, digamos así, o sea, es verde simplemente, o hojas verdes, digamos así, no sabría decirles de dónde viene como esa creencia, pero bueno, se mantiene hasta nuestros días. Otra cosa que se mantiene de aquellos tiempos, eso, esa cuestión de las hogueras, hacer hogueras, digamos así, pues, pasar toda la noche, pues, ya sea, sentado al lado de una hoguera, este, platicando, yo qué sé, comiendo, o bailando, o con música, como digo, se hacía, y debería de hacerse, supongo que también ahora, las hogueras se hacían con madera nueva, por así decirlo, no algo que, pues, ya se había usado, tal vez, este, para otra cosa, o lo que sea, o sea, madera como, no fresca, tal vez, pero nueva, si estuve leyendo, digamos así, entonces, eso de las hogueras se mantiene, obviamente, si tú festejas en tu casa, y tu casa es un departamento, pues, no vas a hacer una hoguera, digamos así, si tú tienes una casa con un patio, posiblemente hagas una pequeña hoguera en tu patio, digamos así, hay lugares luego donde se organiza, como, se organiza el festejo como más a lo grande, por así decirlo, donde uno puede, puede ir, y habrá, obviamente, más gente, más ruido, más buicio, más, este, más cosas que hacer, digamos así, este, más hogueras, por ejemplo, digamos así, y bailes y cantos, tal vez, yo, yo en mi vida, o sea, no festejo realmente ese día, para ser sincera, y siento que más lo festejan primero la gente que, pues, tiene ese nombre, Juan o Juana, por ejemplo, y, pues, quienes quieren pasar bien el tiempo, digamos así, la noche, por así decirlo, tienen dónde festejar, o con quién festejar, yo lo he hecho dos veces, si no lo recuerdo mal, una vez en Litone, y una vez en Estonia, bueno, no pasé toda la madrugada, pero sí, me tocó estar en Estonia justo por esas fechas, y, pues, vi que al menos algunas cosas son, son parecidas, por así decirlo, eso fue hace mil años, ya, y, este, entonces, este, por ejemplo, lo de las hogueras, entonces, digo, no es como que la Navidad siento que más gente lo festeja, pero sí es una festividad importante y muy linda, se me hace muy bonito que se haya mantenido hasta estos momentos. Otra tradición que hay, y, pues, pueden ver, no necesariamente en la casa de alguien, sino que en un lugar donde haya más gente, o sea, el festejo a lo grande, digamos así, es que se hacían y se siguen haciendo coronas de las plantas, o sea, recolectadas, por eso volvemos a lo mismo, a ese enfoque de las plantas, este, normalmente creo que las hacían las muchachas jóvenes, creo, pero, bueno, cualquier persona puede hacer, este, pues, la corona, digamos así, también colocaban luego velitas, o las siguen colocando algunas personas, y luego las dejan, este, o sea, si hay un río, por ejemplo, pues, la suelta, las dejan ahí, digamos que, que se vayan con, con, con el río, con el agua, digamos así, y, este, es otra tradición, pues, antigua, digamos así, que se ha mantenido hasta nuestros tiempos. Pues nada, hasta aquí este videíto, pues, más o menos corto, yo creo que de, con las cosas como más importantes, puntos más importantes de la festividad, que se llama Yonines, o Yonines, Horazos, Horazos, en lituano, o, bueno, San Juan, para ustedes, quise compartirles, pues, cuáles son las tradiciones, de dónde viene esta festividad, o sea, si es nueva, o sea, reciente, como que, como el Halloween que empieza la gente ya a festejar, o es algo más antiguo, Halloween es antiguo, digamos así, en ciertos lugares, como Estados Unidos, ¿no? Pero en Lituania no lo es, es algo como fresco, nuevo, que la gente va adaptando, gente joven, más bien, y, este, pero Yonines es una festividad nuestra propia, báltica, pagada, por así decirlo, que se ha mantenido hasta nuestros días, y algunas tradiciones se han mantenido hasta nuestros días, sería bonito poder saber cómo se llamaba antes, antes, o sea, antes, o sea, hace siglos, digamos así, y que otras tradiciones tenían, aparte de las que conocemos, y las que, pues, algunas de las que se mantienen hasta el momento, pero déjenme saber si ya sabían sobre esta festividad, sobre la existencia de esta festividad, no necesariamente en Lituania, como digo, se festeja en más países, o a lo mejor sabían que se festeja en Lituania, también déjenme saber si hay algo parecido en sus países, o en lugar donde ustedes viven, en el país donde ustedes viven, porque me gustaría saberlo, me gusta aprender de ustedes, también déjenme saber qué es lo que se les hizo, lo más curioso, lo más bonito, lo más interesante, todo lo que ustedes gusten, si tienen dudas, preguntas, a las que les pueda contestar, pues, también me las pueden dejar debajo de este video, en los comentarios, al igual que sus peticiones o sugerencias, y, pues, ideas para videos, y, pues, nada, comparten este video, por favor, con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, en Lituania, sobre festividades, por ejemplo, en Lituania, festividades así de antiguas, viejitas, y bálticas, en este caso, y, pues, denle me gusta, porque, supuestamente, esto ayuda a que más gente encuentre este canal, pues, en esta enorme plataforma, suscríbanse al canal, obviamente, y, pues, nada, les mando muchas gracias y abrazos, se me cuidan muchísimo, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.